¿Qué es la escena de la escena? ¿Qué es la escena de la escena de la escena? ¿Qué es la escena de la escena de la escena? ¿Qué es la escena de la escena? ¿Qué es la escena de la escena de la escena de la escena? Yo creo que sería importante que las bandas hiciésemos una por tocar separado cada quien y pocas bandas. No sé, a mí se me ocurren 10 bandas porque a veces me dan 30 bandas y se me hace también así como que muy exagerado para un show. Pero la gente se acostuma a temas bandas y piensa que es mejor. Entonces aquí se trata de mejor hacer un show de dos horas y media, pero sí tratar de tomarte tu tiempo y hacerlo con los instrumentos con los que grabaste. Es decir, darte el tiempo para hacer un buen sonido de audio. Entonces luces, que si el foquito acá, no sé, tratar de que esto crezca, cada canción. Y ahorita, después de 20 años del Irán Roll, pues ya un María suena muy diferente, ¿no? Entonces tratamos de ir enriqueciendo cada vez las cosas y no hay como un auditorio o un lugar, un teatro para poder quizá llevar a cabo ciertas canciones, ¿no? Para que se le dé el toque que se necesita, ¿no? Aprovechando que esté el buggy porque es, por así, compañero de muchos años, ¿por qué le ha durado tanto en la banda? Digo, siendo que en Irán Roll han desfilado varios músicos, ¿o cómo es que tú lo has aguantado tanto? No sé, así que aquí que sea. O sea, ¿soy un lazo amistoso o es más el lado musical lo que está ligando más a ambos? Bueno, lo que puedo decir, bueno, pues es mi compadre, si hay algo ahí. Y otra, pues obviamente, sí, sí, este, lo musical, ¿no? Yo creo que nos hemos entendido muy bien y, este, y pues hasta ahorita, pues ha sido lo mismo desde el primer día, ¿no? Nos llevamos bien y tratamos de hacer música, que es lo que nos gusta, ¿no? Creo que eso podría ser. No sé, acá mi compadre, que nada, que te pasa, que nada. No, pues es la amistad, ¿no? Principalmente lo que predomina y de ahí, pues, fluye lo demás. Lo musical, la armonía, el trabajar juntos, el viajar juntos, el convivir, hacer música. Y que tú mismo has tenido un crecimiento ahí. Bueno, yo lo he notado a pasar el tiempo, digo, ahora sí, no suenas como a vuelo libre, digo, este... Claro, claro, que no, pues ahí ha habido una cierta evolución, claro, desde los primeros y grabé con vuelo, con Pan Amén, hasta ahorita siguiendo la línea, ahí, este, cierta evolución, claro. Si, no, yo creo que si se ve un video de antes, dice, así tocaba. Si, no, mejor no lo sé. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.